¿Cómo haces tú? ¿Ya terminó su turno, doña Albina? Ya, hija, me acompañas a hacer unas compras. Sí, vale. ¡Luis! Aquí te encargo el puesto. Cuida las cosas de Morelia, ¿sí? No me cargo. Gracias. Vente. Así que don Abelín no dijo eso de mí. Estuvo comentándolo con esa bola de vagos que se juntan con él a tomar la copa. Que dice que te tiene en la bolsa ya, pues. Ay, sí, mira, tú qué presumido, ¿no? Y yo ni lo miro. Ahora que me topé con él, ni siquiera le di oportunidad de abrir la bocota. Ya sabes cómo son esos borrachos. Él se siente muy macho. Y como tiene recursos, anda rodeado con una bola de vagos que le creen sus mentiras, hombre. ¿Qué te crees? ¿Cuánto le debo, doña María? Bueno, pero es que esa es la forma que ellos tienen de ganarse la copa. Ahora poquito. Lo malo de don Averino es que siempre se creen sus mentiras. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé si es como trama, ¿verdad? Vamos. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Perdiendo el tiempo sin trabajar, ¿verdad? Y además, lanzándome la corriente con esa guitarra, ¿no? No, patrón. No, patróncito, permítame explicarle. Mire, solamente fue un ratito. Además, ya terminé los coches. Está bien, ahora ponte a limpiarlos perfectamente bien. Van a venir por ellos. Y si no te corro, es por lo que ya sabes. Vamos a empezar. Sí, don Abelino. Bien, dicen que pueblo chico, infierno grande. Si no fuera por mis viejitos, que no sé por qué de ahora no se quieren salir de aquí. No sé. A lo mejor ya me hubiera ido para los Estados Unidos. Es que la vida debe ser muy diferente allá. ¿Y qué harías tú hasta allá, muchacha? Ay, pues, ¿cómo que, doña Malvina? Pues, trabajar, salir adelante. Ay, pues, no sé. Es que se me hace que esas ciudades deben estar llenas de oportunidades. Ay, pero el que se va para allá se olvida. Se vuelve ingrato. Ya ves a mi hija Mireya. Ya ni me acuerdo cuándo me escribió la última carta. Ay, doña Malvina. ¿Y qué es cuando la escribe allá, Miami? Sí, la escribo diario, pero no me contesta. Aquí tronándose los dedos, pensando que se haya enfermado o algo le haya pasado. Yo qué sé. Ay, que Mireya. Ay. Bueno, pero ¿por qué no se la llevó con usted? No, eso no. La gente grande ahí, pues, sería yo un estorbo, una molestia. Los jóvenes tienen que estar solos, abrirse pasos, ser libres. Seguro que cuando mi hija Mireya esté bien parada, anda por mí. Pues, sí. Pues, sí, la familia tiene que estar unida. Es por eso que yo no me puedo ir a trabajar a los Estados Unidos. Es que mi papito está muy enfermo. Sigue malito. Y cada vez se pone peor. No sé, desde que cayó en cama fue como... Como si fuera una abelita así que se va consumiendo poco a poco y... Dios no lo quiera, pero la verdad no sé qué pasaría el día que él falte. Yo sí me preocupo, doña Malvina, no se crea que no. Imagínese qué vamos a hacer solitos, Beto, mi mamita y yo. Y tu hermano, tan mala cabeza. Yo no he visto muchachos más locos y responsables que él. Beto. Bueno, hoy se cumple otra vez el plazo. ¿Me vas a pagar el dinero que te presté? ¿O qué? Es que, ¿sabes, señor? Pues, todavía no consigo el dinero. Pero mire, don Avelino, yo le prometo que las van a entrar... No, 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 no. A mí no me prometas nada. Yo te saqué del lío ese en el que te metiste por andar apostando a los caballos. Ahora tú me pagas. ¿O te atienes a las consecuencias? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo haces tú? Gracias por ver el video. ¿Tommy? 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 Jackie, ¿has visto a Tom? Sí, está en el cuarto de música. ¿Vienes a ver tus clásicos? No, no, por mí no te preocupes, Jackie. Escucha tu música. Yo me iré a mi cuarto a leer un poco. Lo que quiero es buscar un CD que compré hoy, pero no lo encuentro. Tía, conmigo no te tienes que sentir como una recogida. Pero, ¿por qué me dices eso? Yo no pienso como mi madre, aunque ella no lo diga. Yo, yo lo sé, Jackie. Bueno, voy a seguir buscando. ¿Dónde estará ahora? Han pasado tantos años. Otra vez con lo mismo. Es inevitable. Tú sabes bien que ese recuerdo me atormenta. Federico, dámela. No. Cada vez que mires esta fotografía, sufres. Y no voy a permitir que te sigas atormentando con algo que pasó hace tantos años. Antonio, por favor. Si rompiera una foto, pudiera cambiar el pasado. Ya la hubiera roto yo. Ya llegó Morelia. Dice, quiero hablar con ella. No, por favor, Arturo, no le digas nada. Te lo ruego, te lo suplico. No, ¿por qué perturbarla? ¿Por qué poner sobre su vida una pena que no tiene remedio? Es que yo... No, Arturo, a ti no te va a pasar nada. Hazlo por mí, ¿quieres? No, no, es que me daría mucha pena verla sufrir. Arturo, por favor. Ya llegué, papito. ¿Cómo estás? Bien, hijita. Muy bien. Te demoraste. ¿Dónde andabas? Fui a ver a Barbina, papi. Lo que pasa es que está muy triste desde que Mireia se fue. Pero ya estoy aquí, papito. Morelia, hija. Sí, papi. Quiero hablar contigo. Tengo que decirte algo muy importante. Sí, sí. Ahora no. Estás muy cansado. No, 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 no. Morelia, déjalo descansar. Ven. Tienes que descansar. Cuéntame, ¿cómo haces tú?